Nos encontramos con Frida Roxana del Águila Tuesta. Ella es experta, bienvenida Roxana del Águila, superintendenta nacional de migraciones de nuestro país. Experta en gestión y modernización del Estado. Tiene más de 20 años en gestión y experiencia en administración pública. Consultora internacional en registro civil de identidad y de justicia. Ha sido secretaria general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, responsable de la transformación digital de la RENIEC de Migraciones. Doctora Magister, en derecho y actual superintendente nacional de migraciones de nuestro país. Roxana, bienvenido nuevamente a Porquesados con Andrés. Casi dos años que no nos vemos. Muchísimas gracias Andrés. Para nosotros siempre constituye un privilegio tus invitaciones y por supuesto mostrar el trabajo que venimos realizando en el Estado a favor de todos los ciudadanos, tanto peruanos como extranjeros. Así es que estamos al servicio y esta invitación para nosotros es un honor y por supuesto es un privilegio. Gracias Roxana. La pregunta del millón, ¿cómo has transformado todo Migraciones? Has hecho una transformación digital del primer nivel del mundo y Perú ha ganado muchos Ipsos. Obvio, gracias a tu gestión. Bueno, yo creo en principio que todos los que trabajamos en Migraciones somos funcionarios digitales en principio, que sabemos que estamos al servicio de los peruanos, de los extranjeros, pero además que nuestro trabajo puede cambiar instituciones. Nosotros empezamos con una institución que requería una atención inmediata y urgente. Es así que iniciamos a los dos meses, estando para entonces de superintendente el doctor Eduardo Sevilla y yo de gerente general, en principio desde el año 2016. A los dos meses ya habíamos podido obtener, gracias a este pequeño espacio de transformación, reconocimientos de ciudadanos al día. A lo largo de estos años y cuando ya me ha correspondido asumir la Superintendencia Nacional de Migraciones, hemos venido trabajando a favor no solamente del extranjero, sino básicamente del peruano, que pueda obtener su pasaporte el mismo día, los vulnerables. Esta situación es bastante especial. Cuando llegamos, el ciudadano peruano tenía que esperar tres meses para obtener un pasaporte. Hoy, el mismo día, a través de citas en línea, puede obtener su pasaporte. Sin embargo, esto fue antes del COVID. Hemos tenido que modernizarnos, que cambiar nuestra forma de ver las cosas, para garantizar la seguridad y la salud de todos los ciudadanos, tanto los ciudadanos que están trabajando con nosotros, como aquellos que son nuestros usuarios, a quienes nos debemos. Hemos implementado una institución totalmente digital. Y hoy, estamos lanzando oficialmente, a pesar que ya está trabajándose hace un mes, la Agencia Digital de Migraciones, y en este mes ya hemos atendido y registrado más de 50 mil solicitudes. ¿Esto qué quiere decir, en términos más fáciles de comprender? El ciudadano ya no tiene que estar yendo hasta una agencia o local de migraciones. Desde su casa, desde la comodidad de su domicilio, puede hacer todos los trámites que requiere de migraciones. Puede hacerlo aquí en el país o puede hacerlo desde el extranjero. Y eso garantiza, de alguna manera muy especial, que estamos trabajando para prevenir cualquier tipo de contagios. Y creo yo que no solamente es eso, también este tipo de transformación digital nos ha ahorrado tiempo y en un gasto significativo al Estado peruano. No utilizamos papel. Nosotros hace 13 años y medio no emitimos documentos internos. Todo es a través de firmas digitales. No utilizamos papel, tinta, impresoras. No tenemos conserjes que estén haciendo traslado de papel. Es decir, hemos depurado más de 250 toneladas de la sede principal. Eso nos ha permitido ampliar nuestra atención sin tener que alquilar. Y tenemos muchos más puestos de control migratorios en nuestro país. Y gracias a todas las autoridades regionales, locales, provinciales, hemos podido poner nuestros puestos de control migratorio sin gasto y sin que signifique una demanda adicional presupuestaria. Esto es muy importante. Porque lograr una transformación no significa necesariamente gastar. Significa priorizar, significa evaluar, diagnosticar. ¿Y sabes lo que significa? Básicamente es tener pasión por lo que haces. Y yo por eso quiero agradecer a todos los funcionarios, servidores, profesionales y técnicos y todas las personas que trabajan en inmigraciones y que sirven. Porque no solamente hemos venido trabajando bajo los estándares de los ISOs de gestión de la calidad, de seguridad de la información, sino también de antisoborno. Hemos emitido el código de integridad. Eso significa que hay que servir y no servirnos. Y yo tengo siempre la esperanza y por eso agradezco a todos aquellos, al Presidente de la República que me ha permitido mantenerme y estar en inmigraciones por la confianza. Y esto en realidad para nosotros, yo soy hija de dos funcionarios o dos empleados públicos, de una profesora y de un auditor. En mi hogar todo ha sido siempre trabajar y estudiar, porque era la única manera de salir adelante. Así es que yo te quiero agradecer por esta oportunidad y también, si tú me permites, quiero agradecer a mis dos hijos, a mi familia, a mi esposo y a todos aquellos que han hecho posible que podamos nosotros poder servir. Y entonces es una gratitud especial para todos aquellos. Yo lo sé, lo que pasa es que tú eres una Thatcher, eres una Thatcher, eres una mujer que trabaja 24-7 y aprovecho a saludar al Presidente de la República, a Martín Vizcarra. Ustedes saben de que lo que mi corazón siente, mi boca sale. Y tampoco me importa qué piense el país de mí, me importa qué piense Dios de mí. Yo sí saludo al Presidente Martín Vizcarra cada sábado en este programa y cada sábado le podré decir que hay que tener fe, como siempre hay que tener fe, que todo va a cambiar, que todos vamos a luchar con nuestros errores o nuestras virtudes. Pues yo soy Andrés Hurtado, yo soy la persona que pienso por mí mismo. Por mí persona, yo sí doy la fe y la confianza que esto va a cambiar. Hay que darle tiempo al tiempo y ojalá el tiempo me dé la razón. Y si no, fue mi humilde opinión. Soy una de las personas que siempre tengo el 67,7% de todo un país de amas de casa que ve sábados con Andrés. Y aprovecho para decirles también, para que sepa Roxana, que el próximo sábado ya no vamos a hacer 10 para las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, sino vamos a hacer 5 horas sin precedente y vamos a empezar 5 horas de programa desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Eso es lo que se ha convertido sábados con Andrés y a partir de las 7 de la noche, pues les daré todas las primicias del programa que va a haber especial este sábado 11. Roxana, se escucha bien, creo perfectamente en tu gestión, pero también siento una preocupación grande. Se te viene una avalancha en el país. Entonces, temas importantes, se abren ya los aeropuertos, los cielos, se abren peruanos y luego se abren los cielos internacionales. ¿Ok? Eso va a ser de acá, ahorita, en 2, 3 semanas, no más. Tengo mis fuentes, ¿ya? Se abren los cielos peruanos. ¿Qué vas a hacer con la delincuencia de todos los venezolanos? No todos. Siempre no te olvides que yo soy un defensor de los venezolanos. He estado en la cárcel de Venezuela porque Maduro me metió preso por defender a los venezolanos. Pero ahora, ¿qué se va a hacer con los venezolanos que ya salieron de frente a matar? ¿Y qué vas a hacer tú frente a esto? Muchas gracias por esa pregunta. Quiero primero destacar que nosotros cuando empezamos a recibir esta inmigración de venezolanos, no solamente fue un ingreso común, hemos tomado toda la biometría, pero además para que ellos puedan obtener un documento debían llenar 60 preguntas, que es una declaración jurada, de tal manera que nosotros hemos tenido o tenemos en nuestra base de datos más de 50 millones en información. Esto es importante destacar, perdóname. Sí, por favor. Porque fíjate, lo que hemos podido es proporcionar información valiosa al Estado peruano como médicos. Médicos venezolanos, enfermeras, auxiliares, que están en este momento al frente trabajando para salvar la vida de los peruanos. Entonces, sí, es importante. Yo quiero destacar que el trabajo que está realizando el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, un trabajo intenso. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Pues fíjate, en todo este tiempo también hemos venido trabajando proyectos que han sido tomados en consideración para poder registrar e identificar a todos los ciudadanos en el país y estos ciudadanos extranjeros, no solamente ciudadanos venezolanos, sino ciudadanos extranjeros, y poder de esta manera tener la información y el control. Se está trabajando una serie de acciones que lo viene realizando y yo quiero destacar también la labor que viene cumpliendo el Ministro del Interior, Gastón Rodríguez, así como sus viceministros y todos aquellos que están en pos de evitar. Nosotros estamos haciendo trazabilidades. Tenemos una gerencia, acaba de aprobarse nuestro nuevo reglamento de organizaciones y funciones y en ella hay una nueva dirección que permite trazar justamente aquella información de todos los movimientos sospechosos migratorios. Y esto se está trabajando en coordinación con aduanas, con las otras entidades, con defensa, con el Consejo de Ministros, con el Mincetur, con relaciones exteriores. Es decir, hemos venido asumiendo responsabilidades. Este COVID, que ha generado una crisis espantosa a nivel mundial, nos ha generado una pérdida de trabajo de mucha gente. En el Perú mucha gente también se ha visto afectada. Y nosotros como Estado y como Migraciones no dejamos de trabajar un solo día. No hemos estado aislados, hemos debido salir para poder ayudar a toda la ciudadanía y dentro de ellos ayudar también, y quiero destacar, la labor que cumplen las organizaciones internacionales como ACNUR, OIM y otras, también no puedo dejar de mencionar al Ministerio de la Mujer, de Inclusión Social, del Ambiente, de producción. Muchísimos, muchísima labor. Siempre es poco. Pero la intensidad que viene realizando, yo puedo hablar por Migraciones en este momento, tenemos la seguridad que próximamente se está aprobando porque ya se ha venido trabajando bastante tiempo para poder ayudar a los ciudadanos extranjeros a que puedan tener una documentación porque están aquí, pero básicamente para poder garantizar la seguridad y el control interno en nuestro país. Claro, perdóname que te corte. Ya, perfecto. Me imagino que debes haber conversado con el Ministro al decir, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos un montón de delincuentes peruanos en todo nuestro país, ¿ok? La pregunta es, ¿venezolano que delinque, que mata mañana, mañana tarde y noche? ¿Ministerio del Interior, Ministerio del Interior, migraciones, migraciones de frente patas a la calle? A ver, vamos a diferenciar lo que es un delito con lo que es una falta migratoria. Nosotros como Migraciones y en este caso el Ministerio del Interior, cuando vemos una infracción migratoria, tenemos todas las potestades de realizar un expediente, un proceso muy rápido y expulsar a los ciudadanos extranjeros. Hemos expulsado a cerca de 4 mil ciudadanos venezolanos. Esto es importante mencionar, no ha sido 100, no ha sido 200, ha sido más de 4 mil. Esto quiere decir que hoy estamos ya intensificando nuestros despachos y nuestras gerencias de fiscalización y verificación para iniciar las acciones conjuntamente con la Policía Nacional y poder de manera inmediata realizar las expulsiones para evitar la afectación de nuestro país y de nuestra seguridad como peruanos. Los peruanos somos buenos, somos personas solidarias, pero no somos personas que podemos aceptar, admitir y permitir la delincuencia a personas y afectar a familias y a personas que han abierto las puertas de este país. Por lo tanto, somos muy estrictos. Y me ha dicho usted, mi querido amigo, que soy una Thatcher, no podemos aceptar que las personas tengan miedo porque hay algunas que, acogiéndose a determinados derechos, puedan venir a afectar a nuestro país. De ninguna manera. Nosotros estamos ya esperando justamente las decisiones políticas, pero básicamente de gestión y administrativas para iniciar esas acciones. Y una vez que los cielos se abran internacionales, vamos a realizar las expulsiones como corresponde, mi querido amigo Andrés. Bendiciones, Roxana. Veamos este video. Adelante, Tey. Una de las entidades gubernamentales del Estado que se encuentra preparada, organizada y con un alto nivel de tecnología para el servicio de todo el país es la Superintendencia Nacional de Migraciones por su buena implementación y moderno sistema para una atención de excelencia a usuarios nacionales y extranjeros. Eso se debe a la gran capacidad y admirable gestión de una mujer muy profesional y con mucho liderazgo gerencial. Y eso lo ha logrado la actual Superintendente Nacional de Migraciones, Roxana del Águila. Frida Roxana del Águila Tuesta. Nació un 26 de enero en Iquitos. Estudió en el Colegio Juan Alarco de Danmer, terminando la secundaria en el Colegio Sagrado Corazón de Iquitos. Estudió Derecho en la Universidad San Martín de Porres. Realizó una maestría en Derecho Civil y Comercial, así como un doctorado y un Ph.D. en la especialidad de Estudios Legales en Atlantic International University. Además, es auditor ISO en Sistemas de Gestión de la Calidad, Gestión de Seguridad de la Información y Gestión Antisoborno. Es experta en Gestión y Modernización del Estado. Experta en el Sistema de Justicia Notarial de Identidad Migratorio y Electoral. Además de ser consultora internacional en Registro Civil, Identidad y Justicia. También fue Secretaria General de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Fue Presidenta pro tempore de la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias. Presidenta del Consejo del Notariado y del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones del Perú. Además de asesora de la Jefatura Nacional, Gerente de Asesoría Jurídica y Directora en ENRESI. También gerente y fundadora de Registros Civiles y directora fundadora de la Escuela de Registro de RENIEC. Asimismo, fue subdirectora de la Academia de la Magistratura y hoy en día es la Superintendente Nacional de Migraciones. Durante su excelente gestión, se han realizado novedosos cambios en los sistemas para facilitar el manejo en el control de migraciones. En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se implementará un control sin contacto con tecnología novedosa desarrollada para la atención más inmediata. También hasta la actualidad se han emitido 140.000 pasaportes electrónicos a nivel nacional. Migraciones cuenta con un registro de información migratoria por ley establecido, pero nosotros no solamente nos hemos satisfecho con tener información general. En realidad, nuestro registro de información migratoria confluye información integral, pero a su vez, información detallada sociodemográfica que permite establecer las líneas políticas y determinar con ello las políticas públicas, tanto de trabajo, educación, salud. Migraciones llegó a suscribir 11 convenios con entidades como el MinSA, la Marina de Guerra del Perú. Es salud, permitiendo que profesionales de la salud, extranjeros residentes en el país, se incorporen al sistema de salud peruano. También se crearon dos nuevos puestos de control y verificación migratoria en las regiones de Tumbes, Loreto, Cajamarca y Madre de Dios. De la misma manera, se elaboró el Código de Ética de la Superintendencia Nacional de Migraciones como parte del compromiso en la lucha anticorrupción. Ha realizado consultorías para organismos internacionales como el BID y la OEA sobre la gestión de la identidad y registros civiles, para el Banco Mundial y el Consejo de la Judicatura Transitoria de Ecuador sobre modernización de la administración de justicia. Además, participó como observadora internacional por IDEA y UNASUR. Es conferencista y ha sido invitada a más de 20 países de América, Europa y Asia. Es autora de libros y artículos. Por su amplia experiencia y exitosa carrera, recibió múltiples e importantes reconocimientos nacionales e internacionales. Ante el grave problema sanitario del COVID-19, Migraciones adecuó sus instalaciones y capacitó a su personal cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios exigidos por las autoridades de salud. Siendo además el único organismo del Estado que ha trabajado al 100% de forma digital en todo el confinamiento que decretó el gobierno. Teniendo una plataforma online las 24 horas, permitiendo realizar trámites y procedimientos migratorios para salvaguardar la salud de las personas. Es que ya no es necesario que muchos vengan acá a Migraciones porque pueden solicitar ese servicio en línea. Entonces, como podemos apreciar, en este momento están atendiendo las llamadas telefónicas y las consultas. Entonces, los usuarios no tienen que venir. Tenemos una línea abierta. Se llegó a atender a más de 4.000 personas con enfermedades graves, víctimas de violencia y trata de personas, cuidando sus derechos fundamentales, tanto en la salud como en la educación. Se gestionó y financió el proyecto Fortalecimiento del Servicio de Atención de las Personas Extranjeras y Venezolanos en Situación de Vulnerabilidad, con especial énfasis en protección de niñez y adolescencia. También se implementó un servicio de orientación e información para la Policía Nacional, reforzando la línea 113 del Ministerio de Salud, llegando a 153.000 consultas por call center. Se atendió el control migratorio de los peruanos varados en el exterior y la salida de extranjeros a sus respectivos países. Se publicaron normas administrativas para suspender plazos y multas por exceso de permanencia y extender los plazos especiales otorgados a los residentes que se encuentran fuera del país. Estas políticas tenían que estar aplicadas desde migraciones bajo determinados enfoques. Si queríamos hablar de la modernización, no podemos hablar de una modernización donde solamente se contribuya con equipamiento tecnológico, sino que también ese trabajo sea transparente, sea seguro, sea confiable, sea ágil, que tenga bajo el enfoque del ciudadano y también que esta sea una labor de calidad con calidez. Hoy en día se sigue trabajando con el mismo empeño para el bien de todo el país, siempre con el mismo profesionalismo para llegar a los objetivos que se requieren. Así sea en tiempos difíciles, el trabajo y la dedicación siempre estará a la vanguardia como lo siente y piensa la gestora del desarrollo y crecimiento de esta entidad del Estado. Experiencia, dedicación y trabajo es lo que siempre impondrá la Superintendente Nacional de Migraciones, Roxana del Águila. Mil puntos, Roxana, felicitaciones. Verdad que transformaste migraciones desde la época que estaba nuestro superintendente, en esa época el doctor Eduardo Sevilla, y ese legado pues de Sevilla, Roxana del Águila, verdad que mis felicitaciones. Como quisiera de que ayudes muchísimo a nuestro país. Ya cuando se vaya el presidente Martín Vizcarra, imagínate los legados que quedan de sentir pues esta responsabilidad, ¿no? De no llamar pues a cualquier persona. Mira cómo está Reniek, por ejemplo, ¿no? Dios mío, he ido a Reniek y ha sido un pandemonio. Bueno, no es tema a tocar, felicitaciones, decirte muchísimas gracias por haber venido a Sábados con Andrés. Muchísima gente está esperando, estamos ya a días de abrir los cielos y un gran trabajo que tiene Migraciones. Bueno, yo quiero agradecerte profundamente, la verdad me ha sorprendido, me ha emocionado ver este video que hace un recuento de mi vida. Y yo quiero saludar a mis amigas del Juan Alarco de Danmer, del Colegio Sagrado Corazón de Iquitos, colegios públicos. Esto lo que muestra de alguna manera es que se puede, todo se puede si hay voluntad. Hay dos cosas y yo siempre recuerdo cuando expongo lo que decía el filósofo griego Séneca. La buena suerte no existe, se requieren de dos cosas. La primera variable que es exógena, que es la oportunidad, que llega sin saber, como en este caso el COVID, y la preparación, que es la segunda variable. Y ahí cuando ambas confluyen, traen un resultado. La Agencia Digital de Migraciones lo que hace es prevenir, pero de alguna manera también ha significado poder mostrar que en la administración pública podemos hacer varias cosas y podemos hacer cosas importantes al servicio de la ciudadanía. Nunca debemos perder la fe. Yo he visto la labor de los funcionarios, de los políticos, de gobierno. No es una tarea fácil. He visto y he sentido el dolor cuando se han ido incrementando estos fallecimientos y estas infecciones. Y también he visto y he podido apreciar esta entrega sin descanso de los policías, que han fallecido muchos de ellos, de sus tareas, a sus familias, nuestro más sentido pésame, pero también la muerte de los médicos y de todos. Pero puedo decirles que nosotros como Migraciones también estamos al frente. Hemos, trabajamos 24 horas. Gracias a Dios en todo ese proceso no hemos tenido infectados y hemos podido servir. Esto, lo que, este tipo de limitaciones lo que hace es comprometernos más. Yo le agradezco porque eso significa que han podido apreciar los resultados de nuestro trabajo. Trabajamos por amor, trabajamos con entrega, trabajamos al servicio del pobre, al servicio del vulnerable. Migraciones, fíjense lo importante que es, debe dar garantías a la mujer golpeada, agredida, a la mujer tratada, a las personas que son víctimas de trata. También trabajamos y damos alertas en caso de movimientos sospechosos cuando estamos frente a terrorismo, a narcotráfico, a ese tipo de sospechas. Hemos devuelto a más de 16 mil personas el año pasado en el aeropuerto Jorge Chávez, porque consideramos que podían ser peligrosas por las alertas. Tenemos sistemas de información avanzada de pasajeros, tenemos registro de nombres y hoy podemos saber si hay alguien que está queriendo escaparse por otros lados y quiere hacer escalas. O que le están comprando pasajes de otros lados para poder escapar. Nuestras alertas ya podemos nosotros apreciar dos meses o tres. Si compran, perdóname, si compran un boleto en Jamaica, me dejo entender, para una persona que quiere salir del Perú, ¿tienes la alerta de la agencia de viajes? Nosotros tenemos un sistema PNR y queremos agradecer por eso esta donación que nos hizo la Embajada Americana y por lo cual ellos pagan además una licencia de 10 mil dólares mensuales y este sistema cuesta aproximadamente 10 millones de dólares. Este sistema permite saber si alguien quiere, por ejemplo, alguien quiere comprar un pasaje en España, hacerle salir vía Ecuador para luego vaya a Jamaica y de ahí se vaya de pronto a Santo Domingo para que de Santo Domingo se vaya, vaya por las Islas Vírgenes, los paraísos fiscales y luego se vaya a Europa. Todo ese movimiento extraño, hoy podemos nosotros alertar, nosotros no somos autoridades de investigación, solamente podemos alertar, pero esa alerta es muy importante. Esto genera las garantías, somos del sector interior y estamos trabajando porque consideramos que la labor que podamos hacer va a ser valiosa en la medida en que esta sea profesional, sea entregada, pero sobre todo sea íntegra. Esa es la palabra, alertar. 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 Y la integridad es muy importante. Estamos en procesos diferentes, difíciles. Hoy la gente, la ciudadanía tiene temor o desconfía del funcionario público. Si vamos a comprar determinados bienes, porque los privados pueden ser proveedores del Estado, ya se está pensando que podemos nosotros estar ganando algún beneficio. Nosotros somos funcionarios del Estado y los funcionarios viven con lo que se ha fijado como su ingreso. Y esto es muy importante porque es lo único que podemos legar a nuestros hijos, nuestro buen nombre, nuestro trabajo y el amor a nuestro país. Yo quiero agradecer por eso, decirles que para mí es un honor servir a mi país. Lo hacemos con todo un equipo de trabajo que está entregado. Todos son profesionales técnicos y no recuerdo alguno que se queje o que esté amenazando porque debe trabajar más de las ocho horas. Nosotros no obligamos, pero ellos están ahí, pie de la lucha, al frente, trabajando, entregando. Y a esas personas mis respetos, mi aprecio, porque hacen que mi trabajo pueda ser reconocido el día de hoy, pero no soy sola. Yo tengo que agradecer a todos estos cuatro mil personas que están haciendo teletrabajo. Nosotros tenemos firmas digitales, hemos ahorrado al país en este sistema de transformación digital más de 43 millones de dólares. Es lo que nosotros tenemos que hacer como país. Hoy tenemos un desafío muy grande, enfrentar el COVID y cuidarnos, pero dejar sin disminuir las calidades y las seguridades de nuestra función pública. Y es por ello que, frente a tus cámaras, que sé que es un programa social, un programa importante que todos ven. Yo primero, antes de seguir, quiero agradecerte por eso. Muchas veces veo tu programa y sufro cuando veo situaciones de injusticia, de pobreza, de sufrimiento. Esto, esto, a veces también me toca verlo. Recuerdo cuando yo llegué a Migraciones, había una asociación, disculpe que cambie así tan rápido de temas, que se denominaba, y se escribió, Mujeres Maltratadas por Migraciones. Ese era el nombre de la asociación. Y cuando llegué, había mucha gente que hacía con las mujeres y algunos hombres que eran padres de familia y eran extranjeros, que sus parejas no les habían permitido mantenerse de manera regular. ¿Qué quiere decir eso? Que no habían solicitado a Migraciones que pudieran ser ellos residentes peruanos. Y por lo tanto, se estaban escondidos, amenazados, para poderse mantener cerca a sus hijos. Estas cosas suceden y estas personas sufren. Y por ellas, lo primero que hicimos es promover normas que puedan permitir que esos padres, porque no hay fronteras cuando hay padres y hay hijos, puedan estar cerca. Y hemos tenido que hacer muchas cosas que esta experiencia de Migraciones creo que nunca lo vamos a olvidar. Por eso aprovecho este espacio y estos minutos, mi querido Andrés Hurtado, para agradecer la confianza que depositaron en mí, resaltar la labor que vienen realizando todos los funcionarios que están a la entrega, pero también el sector privado, porque se ha tenido que reinventar. Mucha gente se ha tenido que reinventar. Quiero agradecer al sector privado, quiero agradecer a las autoridades, dentro de ellas al ministro, del cual sector soy parte, al ministro Gastón Rodríguez, por permitir que yo continúe colaborando en su sector, al presidente de la República, porque mi cargo es, a través de una resolución suprema, agradecer a todos, el presidente del Consejo de Ministros, que han tenido a bien invitarme a conformar parte de esa comisión de alto nivel multisectorial para poder trabajar día y noche y evitar que se propague más aún. Yo les decía, hay responsabilidades muy fuertes, intensas del Estado peruano, pero hay obligaciones y responsabilidades de todos los ciudadanos de nuestro país para poder hacer el gran del país, tienen que ser sus autoridades, tienen que luchar y trabajar con honorabilidad, integridad, tecnicismo, entrega y voluntad. Pero también tiene que haber reciprocidad de las autoridades de todos los ámbitos, de todos los ámbitos, para dejarlos trabajar, y también de la ciudadanía. Si te dicen quédate en casa, no es un castigo. Esa decisión era para salvar las vidas. Lamentablemente muchos han fallecido por no quedarse en casa. Y bueno, qué decirte, ahora ya voy a terminar diciéndote, en nombre de todos los míos, de migraciones, pero míos, de todos los que yo tuve la oportunidad de conocer a lo largo de mi carrera, muchas gracias. Y de los míos, de mis amigos, de las personas que yo más quiero, y de mi familia, pero sobre todo quiero destacar con toda humildad, ese amor de mi madre, de mi madre que siempre estuvo ahí presente para curar mis heridas, porque todos nos caemos alguna vez también y sufrimos. Y ahí estaba la mamá. Y hoy me toca también ser madre y hacer eso. Quiero agradecer muy profundamente a mis hermanos, a mis sobrinitos, y a toda mi familia, a mis tíos, a mis primos, y a todos los que me dicen, sigue adelante. Y ahí estamos. Y esperamos dejar, el día en que tengamos que cerrar nosotros, el despacho y nuestra gestión, dejar algo que pueda servir a la ciudadanía, que pueda garantizar la seguridad, que no haya pasaportes falsificados, que no haya documentos falsificados. Ah, perdóname, pero ahora pueden sacar sus pasaportes, incluso en línea, quiero que sepan, el carnet de extranjería en línea, no tienen que ir a migraciones. Estos avances y estos softwares y todo ello, lo hemos hecho nosotros en migraciones. No hemos pagado por software, no hemos pagado por nada. Así es que el peruano puede hacer muchas cosas. El peruano es un hombre inteligente, y es un hombre trabajador, y es mil oficios. Yo quiero agradecer también a los servidores de tecnólogos de migraciones, porque ellos mismos diseñamos nuestras, somos una fábrica de softwares. Bueno, me salgo mucho del tema. Estoy muy emocionada, estoy muy agradecida porque en este sitio se han sentado gente muy importante, y para mí es un honor incalculable, de gratitud y de cariño a ti y a todo tu equipo técnico. Muchísimas gracias por ese, yo creo que han puesto más de lo que soy en realidad. Creo que soy un simple funcionario, como ustedes ven, de una familia de la selva, humilde por todos sus costados, y soy nieta de personas que ya están en el cielo, pero que nos enseñaron que lo más importante era la dignidad y era la honradez. A ellos este cariño y este programa que muchas gracias de verdad, Andrés. Roxana, yo quiero finalizar diciéndole al presidente de la República, a Martín Vizcarra, quiero decirle al ministro del Interior y a todas las personas que están en el gobierno. Yo conozco de cerca el trabajo de esta Margaret Thatcher, como le llaman, porque sí es verdad una mano dura, pero Migraciones es una de las entidades que más adelantada está, no solo para el Perú, sino para el mundo. Y esos son los resultados que ha estado viniendo dando Migraciones. Así como sentamos aquí a gente que realmente merece, como la institución de Migraciones, estar en Sábados con Andrés, también sí, claro, hemos destruido a congresistas, porque Sábados con Andrés sacó a 17 congresistas que eran nadie. Tocaban la puerta, venían aquí al Sábados con Andrés, le levantábamos las manos y el país entero votaba por ellos. Y es por eso que logramos sacar 17 congresistas. Hasta que realmente, y habían congresistas inefables, como el congresista Vieira, recuerdan que quiso salir del aeropuerto, y el congresista Vieira, lógicamente quería escaparse por el aeropuerto, Migraciones hizo psicología pura, una trabajadora de Migraciones, y no lo dejó salir al congresista Vieira. Me reí muchísimo Sábados, ¿sabe por qué? Porque como congresistas vieiras no deben existir nunca más nadie. Le dijimos bien claro acá, cuando él era nadie, en Sábados con Andrés y venía con su banderita, diciendo durante muchos sábados, voy a luchar por la pobreza de este país, y al final, ¿qué hizo? Nunca tuvo la delicadeza de venir a este programa, agradecer al país. Yo lo único que quiero, que cuando un político viene, la humildad del alcalde de Lima, que ha estado hace dos sábados acá, Muñoz cuando no era alcalde. Me dejó entender desde antes que no era alcalde de Miraflores. Y eso es lo que me gusta, cuando vienen y aterrizan, se ponen pues los pies sobre la tierra, se mojan como se dice los zapatos, se ensucian los zapatos. Ahora ojalá que te puedas quedar en la entrevista que vine a continuación y decirte muchísimas gracias. Es por eso que merece Migraciones estar presente con tu persona. No se pierdan la entrevista después de Roxana del Águila, de Álvaro Paz de la Barra. Él es el presidente del AMPE, con una gran noticia. La primera planta de oxígeno en Lima la pone Álvaro Paz de la Barra. Roxana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quédate a irlo más sentado, por favor, y me voy un segundito para acá. Señoras y señores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!